Ustedes van a ver que yo no estoy firmeando No estoy firmeando Que la que miente, que es Profe de Vuelta Espero que son que entren bien En el videito de hoy te voy a enseñar todo lo que yo hice Para que sepas como tener tus cartas en Paralel 5 Lo más rápido posible Chequeamos Antes que vayamos con el video quiero agradecer a todos Ya oficialmente somos 1100 suscriptores aquí en Youtube Así que si eres nuevo no olvides darle a la campanita Suscribirte para que Youtube te notifique Cuando nos estamos viendo live Cuando estamos haciendo contenido nuevo Cuando subo un videito nuevo Para que te entretengas viéndolo ahí Déjame saber en los comentarios que piensas del contenido que estamos subiendo Si sabes que hay alguna manera de mejor subirlo De subirlo mejor en Paralel y eso Déjamelo saber en los comentarios Hay un montón de videos aquí Si eres de los nuevos Estamos subiendo un montón de contenido para mi Video Show 21 Suscríbete No pa'l video Primero Creo que es bastante responsable de parte mía Tenía que explicarle que es el Paralel Que significa Paralel Que significa Prestige Mucha gente lo llama Prestige Casi como se llamaba en los juegos anteriores En este caso se llama Paralel Y básicamente es La carta tiene atributos naturales Que son con los que vienen Tanto de contacto de Power Tanto de atributo de Power Tanto de atributo de Contacto Tanto de atributo de Clutch De Defensa De Bateo De lo que sea De todos los atributos que te están viendo aquí abajo De Chipper Jones Ahora mismo si se fijan En lo último abajo dice Más 5 de Paralel Attribute Boost Active Eso significa que todos los atributos Ahora mismo tienen más 5 Y tienen más 5 ¿Por qué? Porque yo estoy en el último stage Ya si se fijan en la carta Tiene un bordecito ahí Bastante especial Y tiene una V Que es 5 Representa el 5 Yo en el último stage Actualmente Fui el número 236 En el mundo En que tuvo a Chipper Jones En Paralel 5 Básicamente Básicamente El Paralel funciona De la siguiente manera Ahora mismo Naturalmente La van a tener En Paralel 0 Cuando Ustedes están jugando Ya sea Ranked Eventos Barrel Royale Como pueden ver En una tablita abajo Les van a dar 1.5 de XP Referente A las misioncitas Que tienen aquí abajo Y si lo juegan Con la computadora Ya sea en Conquest Contra la CPU O en Extra Inning Le van a dar Exactamente Lo que le están diciendo Aquí abajo El de arriba Están diciendo Le vamos a dar Lo que dice ahí Y la mitad de lo que dice Que es 1.5 Por ejemplo Vamos a suponer Que estamos jugando En Ranked Y estamos utilizando Un bateador Pues por turno Nos van a dar 10 puntos Más la mitad Serán 5 O sea serán 15 Perdón Si damos un home run Nos van a dar 20 puntos Por el home run Más la mitad Que serían 10 O nos darían 30 puntos por home run Y como en ese home run Vamos a suponer Que lo dio solitario En ese home run Me anoté a mí Pues eso es un run más O sea serán 7.5 puntos más Anoté un RBI más O sea son 15 puntos ahí En run En RBI Y En run y RBI Más 30 puntos de home run Ya son 45 Más el paid appearance Ya son 55 Eso significa que Online Cada vez que damos un home run Nos dan 55 puntos de XP En Conquest Sin embargo Nos dan exactamente Lo que dice ahí Por ejemplo Si estamos jugando en Conquest Damos un home run Solitario Nos dan 20 puntos 30 con el paid appearance 5 por el run Son 35 Y 40 Por el RBI Se dieron cuenta Que no es tanta la diferencia En términos de De cómo se Se juega online Versus cómo puede Hacerlo en CPU Aquí es donde vamos A estar explicando Cómo es la manera Más fácil de subirlo Entonces Como podemos ver Podemos progresar En un programa Que tiene diferentes stages Si se fijan Desde el 0 Al 1 Que es de la barra verde Es 500 de XP Una vez acumulamos 500 de XP Con Chipper Jones Pues ya somos Paralel 1 Eso lo que hace Es que nos sube Más 1 de atributos En todos los atributos Valida la redundancia Cuando llegamos a 1250 Pues subimos al 2 Cuando llegamos al 3000 Pues subimos al 3 A 5000 Para el 4 Y lo más difícil Es subirlo a Paralel 5 Gente Porque es el doble literal Hay que hacer 5000 puntos Para subirlo del 4 Al 5 Pero obviamente 5 puntos de Paralel En extra Eso está exageradamente OP Y esto básicamente Lo vamos a estar haciendo Con las instrucciones Que este voy a estar dando Cómo es la manera Más fácil de hacerlo Antes de que Antes de que vayamos A explicar Cómo es la manera Más fácil También es importante Mencionarles que Así como los pitchers Así como los bateadores Tienen Paralel Programs O Paralel XP Missions Los pitchers también tienen Y pueden ver aquí Le damos R1 Aquí pueden ver Que yo tengo a Tom Glavin Ya Paralel 4 Y las misiones Son distintas Por inning pitchers Pues nos dan 20 puntos Por save nos dan 10 Por win nos dan 10 Por strikeout nos dan 5 En fin Ustedes están viendo Las misiones que están ahí Y funciona exactamente El multiplier Funciona exactamente Igual que el de los bateadores Nos dan La puntuación y la mitad Si jugamos online Y la puntuación que dice ahí Si jugamos contra la computadora En Conquest O en extraño Ahora les voy a estar Mostrando mi equipo Para que ustedes vean El progreso que llevo Ahora mismo Haciendo exactamente Lo que voy a estar enseñándoles Que es lo mejor Que es lo mejor que pueden hacer Tenemos a Christian Jellis Ya en Paralel 5 Tenemos a Mike Trau En Paralel 5 Tenemos a Steve Fielding En Paralel 4 Tenemos a Jackie Robinson En Paralel 4 Tenemos a David Ortiz En Paralel 4 Tenemos a Jose Posada En Paralel 4 Chipper Jones En Paralel 5 Alfonso Silano En Paralel 4 Acuña lo empecé a subir Ahora Está en Paralel 2 En Los Pitchers Tenemos a Gravin En Paralel 4 Sicto Sánchez En Paralel 3 Jacob DeGron Está a punto de ser En Paralel 3 Como pueden ver aquí Nos faltan 290 puntitos Fernando Valenzuela Ya lo tenemos En Paralel 4 Corbin Burns Tengo que subirlo A Paralel 3 Por lo menos Lo tengo todavía En Paralel 2 Harold Lichamman Lo acabo de subir En Paralel 2 Y Riz Gose Lo acabamos de subir En Paralel 3 Mi recomendación Es que suban Y grindeen Los que Los que ustedes creen Que van a estar Más tiempo En su equipo Por ejemplo Si ustedes se fijan Tom Glavion Va a estar en mi equipo Por un rato Probablemente Valenzuela También Harold Lichamman El mejor Relé Vista Azurdo Del juego Ahora mismo Y Riz Gose El mejor Relé Vista Derecho Del juego Ahora mismo Se va a quedar En mi equipo Obviamente Mike Trout Jellich Es por preferencia Personal A mi me encanta Jellich Los que me conocen Saben que con Jellich Es mi máquina De bateo El Chipper Jones Va a estar en tu equipo Al final del juego Jackie Robinson Probablemente también David Ortiz También Juan de Posadas Probablemente también Y a Fonsucionarlo Definitivamente Y Ronald Acuña Ustedes saben Que esta cartita Está spicy Y no me quiero imaginar Tenerla en parar el 5 Y ver como se siente Esa cartita Algo que es bien importante Y que se me olvidó Mencionar al principio Del video Es que Este método Que yo les voy a estar Enseñando a ustedes Y junto a otros métodos No necesitas Fildear Literalmente Nosotros vamos Más que a pichar Sin pinpoint Sin analog Sin nada Simplemente Vamos a darle A la X O al cuadrado Al pichón Que queramos escoger Y solamente vamos a batear La computadora Va a hacer lo demás Importante Esto es un grind Que toma bastante tiempo Pero entiendo Que es la manera Más rápida de hacerlo Y puedes estar haciendo Un montón de otras cosas Viendo YouTube Viendo una serie Netflix Haciendo lo que te dé la gana Mientras estás jugando O adelantando esto Quiero aclarar La razón por la que Yo decido hacer esto Es porque usualmente Estoy bastante ocupado Que no puedo estar jugando Ranked Y puedo estar haciendo Este tipo de misiones Donde puedo darle pausa Y dejar el Playstation Prendí ahí un rato Y volverlo otra vez Al rato Y ustedes saben La infinidad de posibilidades Que puedes tener Que no puedes hacer Cuando estás jugando Un juego en Ranked Y por eso es que Se me hace mucho más fácil Hacer esto El próximo paso es Ir a Nightmond Dynasty Tener el pelotero que queremos subir De primer bate Y siempre pongan Y siempre pongan Los que no les importe tanto Ponganlo más abajo Obviamente sacaría a Trout Pero no lo voy a sacar Por efectos del ejemplo También es importante El método que vamos a estar utilizando Funciona más para los pitchers Que para los bateadores ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar haciendo Es jugando en Conquest En Rookie Y como son Juegos de 3 innings Donde vamos a estar jugando en Rookie No vamos a tener que pitchar Ni no vamos a tener que estar pensando Mucho ni nada Simplemente tirando la bola La computadora se va a ponchar Un montón de veces Vamos a tener el win Vamos a tener el shortout Vamos a tener un montón de ponches Vamos a tirar los 3 innings Realmente al final Yo voy a Ustedes no van a ver el juego Pero les voy a mostrar El resultado de un juego Al final de Para que vean los Parallels Cómo avanzan Al final del juego Y para que vean que Esto es mucho más fácil Para los pitchers Que para los bateadores Pero Mientras grindea uno Puede seguir grindeando A los demás Y eso es lo mejor que tiene Una vez tenemos nuestro equipo Nos vamos a play A single player modes Nos vamos a Conquest Cogemos cualquiera De los Conquest que queramos En este caso Yo estaba haciéndolo con esto Si se fijan Yo estoy jugando Uno a uno Uno a uno Todo el mapa Uno a uno Todo el mapa Poquito a poco Poquito a poco No he hecho los strongholds Porque los pienso hacer al final Y en este caso Me toca simularlo Entonces lo que vamos a hacer Es vamos a atacar Los que son fáciles Ahora mismo Lo podemos jugar en rookie Escogemos rookie Ustedes no van a ver el juego Yo simplemente voy a simularlo O sea voy a Voy a jugarlo Pero lo voy a cortar Y ustedes van a ver al final Acuérdense Pueden escoger Pitchers Iniciadores Revistas Pueden escoger lo que ustedes quieran En este caso Yo quiero seguir subiendo Lordy Charman Someto a Lordy Charman Una vez entremos al juego Es importante asegurarnos Ahora mismo Yo no uso esa cámara de bateo Voy a poner la que siempre uso Es muy importante Que entonces Nos aseguramos Que el picheo Está classic Y que Mira esto no está On Enfielding decision Automático Y throwing decision On No sé por qué razón No se quedó grabado Pero al final del día Esto no es direction Es lo que yo quiero Entonces ahora lo que vamos a hacer Es batear 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 Para que venga Ese bateador Que en este caso Roba la cuña Que quiero subir Por ejemplo Y Y suba de punto También Ahora que tengo el ejemplo Cada vez que roban base También cogen Creo que 5 de XP O 10 de XP No sé So intenten robar base También lo más que puedan Si ven que le van a dar O algo así Pues Baten O lo que sea Pero al final del día El punto es Seguir bateando Y bateando Y bateando Y pichando Y pichando Hasta que se acabe el juego Se van bastante rápido Vas a anotar un montón de carreras Y en fin Esto es bien bien fácil Entonces Viendo el picheo Para que ustedes lo vean Pueden ver que yo selecciono el picheo Y lo doy a la X y ya No tengo que hacer nada No tengo que hacer pin Pues no tengo que hacer mirror Si es un picheo Tengo la X y ya O sea Esto es algo Bien importante que todos hacen Me la literar el picheo Y me da el picheo Joder el picheo Si ves que está envasando Probablemente trata de tirar Un picheo por el medio O algo así Pero wow Y para que ustedes vean la defensa Miren Ustedes van a ver Que yo no estoy filiando Miren No estoy filiando Eso es bien importante gente En verdad está bien entretenido Llegamos aquí Le damos a la X Advance Y cuando llegamos a esta parte aquí Nos van a decir Si algunas cartas subieron O no subieron En este caso me dio Entre mil de XP Y entre mil de chavitos Le damos R1 en R1 Y aquí vemos el progreso Que tuvieron las cartas En este juego Yo me voy a subir Para casi un momentito Para que ustedes vean eso Ustedes pueden ver Que aquí están todas las cartas Que jugaron en el juego Y tuvieron XP A pesar de que Quiero que vean Lo más importante Lo que yo quiero que ustedes vean Es los dos primeros Que están arriba O hasta la posada Que está abajo Pero quiero que vean El ejemplo de Acuña Y Aron Lee Charman Acuña se fue De tres turnos By the way Lo que le sale ahí Es lo que le está dando puntos Para el programa De tres turnos De un sencillo Un doble Y un home run Tres anotadas Y un RBI 85 puntos Aron Lee Charman Que fue el pitcher Que usamos En tres Cogió tres turnos Que eso también le cuenta De un hit Anotó una B Pichó tres innings Se llevó el win Y ponchó seis Miren la diferencia En puntos 140 versus 85 Ahora mismo La mejor forma De subir los pitchers Es aquí en Conquest Jugando Es súper fácil Súper rápido Es muy rápido Es muy muy fácil Entonces los valladores Si se fijan Miren el juego De Jorge Posada En tres turnos Un sencillo Dos home runs Cuatro RBI Y dos runs Solamente 105 puntos 105 puntos Es un montón gente Es mucho 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 Y poquito a poco Pueden seguir subiendo Poco a poco Lo que vamos a hacer Es exactamente Hacer lo mismo Seguir repitiendo 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 Les recuerdo Esto es algo para hacer Mientras puedes hacer otra cosa Sobre esto Añade valor Al tiempo de que estás Haciendo otra cosa Porque esto simplemente Es darle like Y batear Y no tienes que hacer mucho Realmente No toma mucho esfuerzo Eso es lo que quiero decir Entonces ¿Qué pasa Y dónde podemos utilizar Nuestros jugadores Para subir más rápido Los bateadores Los bateadores La mejor forma Es en ranked O en eventos En eventos Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Yo creé un estadio Se los voy a mostrar aquí Yo creé un estadio El cual se llama Profes on Run Profes HR Lo pueden ver aquí El cual pueden descargar Online En ustedes Y utilizarlo en eventos Este par Que tiene Es lo más chiquito posible Si no me equivoco Y tiene la elevación Lo más alta posible Esto es para dar On Run Esto obviamente Cuando hacemos esto En eventos Es simplemente Para nosotros curarnos Dar On Run No nos importan Los wins de los eventos No nos importan Los loss de los eventos Simplemente es Para coger una carta En específico Y seguir dando On Run Y la mejor forma Es de ir al evento Y cuando vayas al evento Pues obviamente Utilizar ese estadio Profes on Run Lo puedes descargar Profes HR Lo puedes descargar Y lo puedes utilizar en eventos El único problema Que hay con los eventos Es que los eventos Dependen de las condiciones Que ellos pongan En este caso Solamente podemos utilizar Silvers Como pueden ver Hay Minimum Player 60 Y Maximum Team 79 Pero eso significa Que no puedes utilizar Ningún oro Ni nada Sino todos van a ser Silvers Y ahora mismo Esos Silvers Normalmente no están En nuestro equipo Va a llegar un momento En que en algún evento Vamos a poder utilizar Las cartas que tenemos En nuestro equipo Maitraud O quien sea En el pasado Podíamos usar Acquadivelinger Y eso Pero Ese evento Pues yo subí un poquito Acquadivelinger Creo que fue No recuerdo El punto es que En evento Es la mejor manera Para subir a los bateadores Con un parque Que puede estar homerunner No importa los W Y en Conquest Es la mejor manera Para poder subir los pitchers Y al mismo tiempo Subir los bateadores O algunos bateadores En específico Bueno gente Hasta aquí el videito de hoy Espero que te haya aclarado Y te haya ayudado bastante A entender Cómo funciona el Paralel No explique en detalle Tanto cómo funciona el Paralel Porque es algo Bastante sencillo Simplemente un programa Donde tú ganas XP Haciendo misiones Y subes el jugador De atributos Obviamente los atributos Más 5 Más 2 Más 3 Hacen mucha diferencia Créanme Especialmente creo Que en los release pitchers Más que en los bateadores Es importante que grindeen De alguna manera Esos release pitchers Y nada Si tienes alguna duda O algo así Dejámoslo saber En los comentarios Si tienes alguna otra sugerencia Que quieras que estés haciendo En los videos Aquí en el canal de YouTube Dejámoslo saber En los comentarios Si te gustó este video Y si ya estás aquí Dejámoslo saber Con un like Si eres nuevo Suscríbete Dale a la campanita Nos vemos en el próximo video Gente Y si te gustó este video Y si te gustó este video